¿Cuál fue la experiencia principal que tú podés transmitir a los niños que están en etapa de formación? Principalmente, ¿cuál era el deseo que tú querías transmitirle a ellos? Como les dije, que siempre escuchen a su entrenador y que no se tomen el entrenamiento de la semana. Traten de mejorar, que siempre presten atención, que sean atentos, que traten de ponerle ganas, porque muchas veces no sé que han más avanzado, que no quieren entrenar. Pero, pues, todo depende de ellos. De nadie más, nadie te va a regalar nada. ¿Tú cómo ves el basquetbol de acá, Osorno, principalmente en la área formativa? ¿Le ves futuro? ¿Sientes tú que hay una buena predicción? Lamentablemente, le perdí el rastro. Desde que me fui para allá, no sabía nada, porque ya sabía que el Insorno es la misma. Y, chico, la verdad, no he tenido la oportunidad ni siquiera del partido de jóvenes. Sí, eso me lo puedo decir. ¿Tú cómo podríamos decir que fue tu etapa formativa y que te llevó a lo que estás ahora? ¿Cómo podrías evaluar, gracias a qué lograste llegar hasta donde estás? El trabajo que se acumula, que fue la edad, yo creo que fue la edad perfecta para irme para allá. No era ni muy maduro, ni muy chico. Entonces, fue como el tiempo perfecto para llegar desde allá. Justo salió el contacto. Y después ya, llevar a lo que uno sabe y no está usando.